Curiosidades y más presenta Angeli Boyer vuelve a convertirse en Teresa en TikTok. La famosa actriz Angeli Boyer regresó a la popular plataforma TikTok donde revivió a su icónico personaje, la villana Teresa, que robó millones de corazones. La telenovela fue emitida en el 2010 y 10 años después sigue siendo recordada debido al enorme éxito que tuvo. Angeli Boyer encantó a sus fans en redes sociales ya que compartió un video donde aparece metida en la piel de su personaje de Teresa. Boyer no necesitó lucir la cabellera oscura como su personaje hace 10 años. La actriz apareció luciendo su cabellera rubia, gafas de sol y la parte de arriba de un bikini en color negro. En el video, la actriz de origen francés recreó una famosa escena de la telenovela. Y tú, ¿eres una zorra? La acusa una voz de hombre, ante lo cual la actriz le responde con tranquilidad. No, 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 no. Soy una mujer que sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. En cambio tú, me das pena, ¿sabes? Voy a pedirle a Dios para que te ilumine o te elimine. El video de Angeli Boyer causó sensación en redes sociales donde los fans le dejaron comentarios en los que halagaron su belleza, su gran capacidad interpretativa y su personalidad. Algunos mensajes que le dedicaron a la rubia mencionan... La mejor actriz del mundo, mi diosa. Nuestra escena favorita, ja, ja, ja. Gran actriz. Para interpretar a Teresa tenías que ser solo tú, Angeli Boyer, para dar vida a ese tremendo personaje. Angeli Boyer y su pareja, el actor Sebastián Rulli, han arrasado en TikTok, donde por medio de cortos y divertidos videos, han dejado en evidencia la entrañable relación que mantienen, la cual es considerada una de las más sólidas y estables del medio del espectáculo mexicano. Sebastián Rulli y Angeli Boyer se conocen desde hace muchos años, pues el actor fue su coestrella e interés amoroso en la aclamada telenovela. La actriz y el actor conforman una de las parejas favoritas de las telenovelas, pues volvimos a verlos juntos cuando protagonizaron en el 2013 la exitosa telenovela Lo que la vida me robó. Aunque desde ese entonces dieron señales de su innegable química, no fue hasta el 2014 cuando confirmaron su romance, el cual ha enamorado a sus millones de fans. Los actores han aclarado que no tienen necesidad de casarse para seguir juntos, pues un contrato o papel no garantizan el amor que se tienen y que ha perdurado a través de los años, pues ambos se muestran muy enamorados y felices como la primera vez que aparecieron como novios. ¿Qué te parecen los videos de Angeli Boyer reviviendo a su personaje Teresa? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima.